44 residentes de la zona metropolitana de Dallas, Texas fueron liberados por autoridades locales y estatales de la cuarentena en la que estaban. Esto tras haber expirado el periodo de posible incubación del virus del ébola por haber tenido contacto directo con el primer paciente que falleció por este mal aquí en los Estados Unidos. 120 personas continúan bajo observación y se espera que el 7 de noviembre se declare la sexta zona metropolitana más conglomerada de la Unión Americana libre del ébola si es que no, si es que no se presentan nuevos casos. Autoridades de este hospital donde fue quizás el epicentro de la epidemia del ébola aquí en los Estados Unidos indican que la emergencia está bajo control y que no se ha reportado ningún caso nuevo después de este periodo de incubación que ha pasado y que ha concluido. El centro de control de enfermedades anunció nuevos protocolos médicos para prevenir futuros contagios de personal médico que llegaran a tener contacto directo con individuos infectados del ébola por su parte el gobernador Rick Perry declaró que Texas continuará en estado de optimismo reservado y se mantendrá el plan de contingencia preventiva en los puertos de entrada a Texas y asegura de que Texas se declarará libre del ébola antes del 4 de noviembre, día de elecciones. Reportado a la ciudad de Dallas, Texas, Francisco Villalobos, enviado especial. ¿No se os avisa?